Tu voz ya no se esconde, tu piel lleva otro nombre Ya no hay luz en el horizonte, solo ves caras deformes Donde te escondes Tu voz se alza en la cima, ya no hay quien la reprima Ya no estás sola en la vida, ya no hay más rejas de día En las esquinas Si yo tuviera el amor, de quien me vino a dejar Si yo tuviera el valor, por la vida caminar Pero oigo tu nombre Ay, si yo pudiera cantar la canción de la verdad Tu voz ya no se esconde, tu piel lleva otro nombre Ya no hay luz en el horizonte, solo ves caras deformes Donde te escondes Tu voz se alza en la cima, ya no hay quien la reprima Ya no estás sola en la vida, ya no hay más rejas de día Si yo tuviera el amor, de quien me vino a dejar Si yo tuviera el valor, por la vida caminar Pero oigo tu nombre, ay, 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 ay Si yo pudiera cantar la canción de la verdad Ahora me van a escuchar Tu voz, tu voz, tu voz, ya no se esconde, lleva otro nombre Tu voz, tu voz, tu voz, ya no se esconde, lleva otro nombre Tu voz, tu voz, tu voz, ya no se esconde, lleva otro nombre Tu voz, tu voz, tu voz, lleva otro nombre, ya no se esconde No soy de aquí ni soy de allá pero llevo las caras de mi pueblo No soy de aquí ni soy de allá pero llevo las caras de mi pueblo Gracias por ver el video